Primera víctima israelí desde que comenzó la operación Margen Protector hace ocho días. Una persona muerto poco después de resultar herida en el paso fronterizo de Erez al explotar un cohete lanzado por las milicias palestinas desde la franja de Gaza. Euronews, que ha sido testigo de varias alertas antiaéreas en distintas ciudades israelíes, ha recogido el testimonio de Yigal Palmor, portavoz del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores. Desafortunadamente el alto al fuego es ahora inexistente, pero nuestro compromiso de seguir trabajando con Egipto y con la comunidad internacional en el establecimiento de un alto al fuego sigue siendo válido. Palmor comparte la visión de quienes consideran que el problema necesita una solución a largo plazo. Tenemos que dejar atrás esta violenta serie de ataques con cohetes y encontrar una solución a largo plazo para este problema. La tregua se ha roto, pero la puerta no parece haber sido cerrada completamente por el gobierno israelí que dice que quiere respetar la diplomacia internacional. Queda por ver si las conversaciones del Cairo le ayudarán a calmar la situación.